En Paper Mario and the Origami King, emprenderemos una nueva aventura por un mundo hecho de papel y materiales caseros, esta vez para acabar con los malvados planes de conquista de Oli, el rey origami, quien quiere plegarlo y doblarlo todo a su voluntad para hacer de este universo algo a su imagen y semejanza, incluyendo, por supuesto, a sus habitantes. Evidentemente, la princesa Peach ha caído en sus redes y su mítico castillo ha sido apresado por unas gigantescas serpentinas que tendremos que destruir para acceder a su interior y hacer frente a este nuevo villano. Como veis, todo esto no deja de ser una simple excusa para ponernos en marcha y que comencemos a vivir todo tipo de aventuras en las que conoceremos a entrañables y carismáticos personajes, viviremos todo tipo de disparatadas e increíbles situaciones y nos partiremos de risa con sus alocadas ocurrencias y sus desternillantes diálogos. Aquí lo que realmente importa es explorar, fijarnos en el entorno e interactuar con él, resolver ingeniosos y frecuentes puzles, superar minijuegos y, en definitiva, disfrutar de un gran viaje repleto de momentos únicos e irrepetibles. Si hay algo que nos está gustando especialmente del juego es su capacidad para sorprendernos, algo que va a más a medida que avanzamos. No pasan ni cinco minutos sin que ocurra algo nuevo, se introduzca una nueva mecánica, nos planteen una situación diferente, se cambie la estructura de su desarrollo o aparezca un nuevo tipo de minijuego rompecabezas. Lo mejor de todo es que esto siempre sucede de las formas más inesperadas que os podáis imaginar y tan pronto estaréis atravesando una mansión ninja llena de trampas que al instante siguiente participando en una obra de teatro con duelos clásicos de western y bailes de ballet. Gracias a esto nunca sabremos qué es lo que va a pasar a continuación, ya que el título no duda ni un instante en romper y alterar sus propias reglas según lo considera oportuno con tal de crear algo nuevo que consiga sorprendernos y pillarnos desprevenidos, consiguiendo que siempre queramos avanzar por el simple placer de descubrir qué es lo siguiente que nos espera. Se trata de un auténtico derroche de creatividad y buenas ideas que hace que la aventura sea una de las experiencias más variadas y sorprendentes que hemos jugado en los últimos años, dejándonos para el recuerdo montones de momentos memorables y haciendo que, hasta algo tan mundano como cruzar un simple puente, acabe por convertirse en toda una odisea. Además, la exploración se ha mejorado muchísimo respecto a las últimas entregas, ya que se ha aumentado considerablemente el tamaño de los mapas y se ha interconectado todas las zonas para crear un mundo cohesionado que prescinde del habitual mapamundi con selector de niveles, obligándonos a volver a recorrer zonas ya visitadas para llegar a otras nuevas cuando consigamos la habilidad o el objeto necesario para ello. Obviamente, hay puntos de viaje rápido que podremos desbloquear para llegar de un sitio a otro sin tener que darnos grandes pateadas, pero con todo esto lo que se consigue es potenciar la sensación de estar viviendo una gran aventura. A que la exploración sea tan divertida también ayuda a la búsqueda de los múltiples Toad que hay escondidos por todos los escenarios, algunos convertidos en figuras de origami y otros simplemente arrugados como bolas de papel, y os podemos asegurar que están muy bien ocultos. Algunos están más a la vista que otros, pero dar con ellos es algo que resulta enormemente entretenido, invitándonos a que interactuemos con todo lo que nos pueda resultar sospechoso y a que prestemos mucha atención a nuestro entorno, pues están por todas partes. Por supuesto, tampoco nos van a faltar batallas que librar, algo por lo cual se ha diseñado un nuevo y original sistema de combate que nos está gustando bastante más de lo que esperábamos al combinar luchas por turnos con resolución de puzles. En estos enfrentamientos, Mario se sitúa en el centro de un círculo, mientras que en sus anillos exteriores se colocarán los enemigos, quienes siempre aparecen en múltiplos de cuatro. Al comienzo de nuestro turno, los rivales se moverán por el escenario y se desordenarán, momento en el que tendremos que alinearlos en un número de movimientos determinado y antes de que se agote el poco tiempo que nos dan. Para resolver el puzzle, tendremos que alinearlos de cuatro en cuatro, ya sea formando una fila o en una posición de dos por dos casillas pegadas al centro, algo que deberemos hacer girando los anillos y moviendo las filas de casillas. Si conseguimos alinearlos a todos, ganaremos un aumento en nuestro poder de ataque y nos aseguraremos de poder acertar a todos los rivales del escenario en un único turno, pues siempre dispondremos de una acción adicional por cada grupo de cuatro enemigos que haya en el terreno de combate. Para darle algo más de vida a todo esto, podremos equiparnos con tres armas de tipo salto y con tres de tipo martillo, gracias a las cuales podremos realizar golpes más poderosos y ganar habilidades como la posibilidad de saltar sobre enemigos cubiertos con pinchos sin hacernos daño. Sin embargo, estas armas tienen usos limitados y nos tocará renovarlas con cierta frecuencia si no queremos acabar tirando de los ataques básicos. Evidentemente, también podremos utilizar objetos consumibles de todo tipo, ya sea para atacar, curarnos o desencadenar acciones especiales. Al principio, todas las batallas son muy simples y alinear a las figuras de origami no da problemas, pero poco a poco y a medida que vamos avanzando los rompecabezas de los combates se van complicando más y más, haciendo de ellos algo muy estimulante y divertido que evitará que nos relajemos. Pero ojo, ya que los combates cambian por completo cuando llega la hora de hacer frente a los jefazos, unos enfrentamientos en los que nosotros empezaremos fuera del círculo y el enemigo en el centro, obligándonos a mover las filas y anillos para crear un camino que nos permita llegar hasta el rival y pasar al ataque. Para ello, deberemos hacer que Mario pase por diversas flechas que le marquen la senda a seguir, aunque también existen diversos tipos de casillas que nos pueden recompensar de diferentes maneras, como duplicando nuestro daño o dándolos una acción extra en nuestro turno, así como interruptores que activan unas poderosas técnicas especiales que, en la mayoría de ocasiones, son imprescindibles para resolver estos duelos, aunque deberemos averiguar cuándo utilizarlas. Si os somos sinceros, los pocos jefes que llevamos nos están maravillando hasta el punto de parecernos los mejores que hemos visto nunca en la saga. ¿El motivo? Son brutalmente originales y capaces de hacernos todo tipo de perrerías para ponernos las cosas difíciles. Son unas batallas variadísimas y con varias fases que siempre consiguen sorprendernos, obligándonos a estrujarnos la cabeza para evitar sus ataques más letales y acertar a sus puntos débiles. A nivel gráfico, tampoco se queda atrás, gracias a un apartado audiovisual y artístico simplemente sobresaliente. Se trata de uno de los juegos más bonitos de la consola, con un uso magistral de efectos, colores e iluminación que consigue hacer de su mundo algo que merece la pena explorar. Aquí también conviene destacar lo bien que se ve y rinde tanto en portátil como en sobremesa, una buena noticia sin duda alguna. Finalmente, nos vemos obligados a deshacernos en elogios hacia su banda sonora, ya que es una auténtica maravilla que juguetea con montones de estilos diferentes y que siempre se adapta como un guante a todo lo que pasa en pantalla, realzando cada situación, cada chiste y cada batalla de forma única. Como veis, Paper Mario and Origami King no nos podría estar gustando más. Se trata de un juego que consigue sorprender a cada paso que damos, con todo un derroche de originalidad, creatividad y buenas ideas, dando como resultado una gran y divertidísima aventura que no para de ir a más. Tenemos muchas ganas de seguir jugando para comprobar si realmente es capaz de mantener este nivel tan alto durante todo el título, pero si hay algo que os podemos confirmar es que la versión de papel de nuestro fontanero favorito vuelve completamente renovada y con muchísima fuerza. ¿Conseguirá codearse con las mejores entregas de la saga y con lo mejor del catálogo de Switch? Muy pronto lo sabremos. ¡Suscríbete al canal!